Hoy veo adentro mío Hay algo por castigar Si se ve en lo entiendo Antes tanto se está Nací dentro de los bastos Seguimos y volando Escuchando Para castigar el otro Pero cualquiera me puede pasar Hoy me saco la loca No tengo tiempo avanzar Lo que quiero cambiar A un peso de un lugar Que acá no lo aprendes No lo aprendemos No lo aprendemos Y otra cosa Siempre la que me está Para el mundo que aceptaron A cualquiera que puede pasar A cualquiera que puede pasar A cualquiera que puede pasar